Tal como se había dado a conocer hace aproximadamente dos días que en el Instituto Oficial Polivalente José Trinidad Cabaña se llevaría a cabo una gran zumbatón. Hoy hemos llegado para dar fe que esta actividad se llevó a cabo. El licenciado Pablo Duarte nos da a conocer, bueno, como miró él que estuvo el evento, licenciado. Bien, bueno, como ustedes pudieron observar, la alegría y el entusiasmo de los alumnos, de la institución en sus cuatro jornadas. Los alumnos se hicieron presentes en su mayoría. Estábamos hace poco contabilizando los listados y tuvimos la presencia de alrededor de más de 650 alumnos. ¿Estos van a tener un puntaje estos alumnos? Sí, así es. Los alumnos en la clase de educación física van a tener un puntaje considerable. Entonces, pues, debido a ello, en el plan operativo anual de la clase de educación física de este año 2024, estaba contemplado nuestro primer zumbatón, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que llevamos a cabo hace algunos momentos y puedo decir que ha sido todo un éxito. Sí, ¿la persona que estuvo instruyendo a los jóvenes? Sí, el joven Chema, que es muy conocido acá en la localidad de Olanchito, ¿verdad? Una persona con mucho entusiasmo, que ustedes los pudieron observar al final de la cuestión del baile, ¿verdad? Él se bajó y puso a bailar a todos los jóvenes. Y, pues, bastante animado estuvo lo que fue esta Zumbatón 2024 del Instituto Cabaño. ¿Aproximadamente cuánto duró el evento? El evento, pues, estaba programado para durar 45 minutos, pero siempre se extendió una hora a cinco minutos. ¿Motivados los jóvenes? Sí, motivados los jóvenes. Estábamos aquí con la subdirectora, ¿verdad? En la parte de atrás, solo observando todo el evento. Y me dije a la subdirectora, miren, me dije, ¿cómo se mueven? Les digo, no, es que a los jóvenes les digo, la cuestión de la música, pues, a ellos les gusta. ¿Qué decirle a los jóvenes que hoy vinieron, participaron y no solamente participaron, sino que también se la pasaron bien? Así es, ¿no? A los jóvenes, ¿verdad? Decirle que utilicen estos espacios para que puedan recrearse, ¿verdad? Y olvidarse de cuestiones negativas. Y yo siempre, en mis mensajes positivos que yo le envío a la juventud es de educarse, ¿verdad? Lo más que puede, porque la educación nos cambia la vida. Y si nosotros estamos y persistimos siempre en lo mejor, nosotros siempre vamos a ser mejores personas. La verdad que hasta el momento, la mejor. La verdad que el Cabañas me sorprendió. Tienen unos alumnos activos y realmente me encanta la vida de este colegio. Yo creo que, si siempre puedo, siempre les diré que sí. ¿Qué tipo de música? Bailamos lo que es merengue, rock and roll, punta, reggaeton y entre otros ritmos que se puedan realizar pasos con ejercicio. Sí, esperando que otros centros educativos también lleven a cabo este evento. Claro que sí y cualquier duda o consulta me pueden escribir al 88 74 49 97. Con imágenes de Erick Llanes, Jocelyn Oyela, Noticias Canal 23.